El compromiso de todos nosotros, con las y los pacientes, el compromiso de nosotros con el tema de la salud mental, con el tema de la atención al paciente que tiene alguna necesidad aguda o crónica, y el compromiso por defender y respetar los derechos humanos de los pacientes que tienen la necesidad, a veces de acudir a la consulta externa, en ocasiones de tener un internamiento de corta distancia, y a veces de tener un internamiento prolongado. Tan prolongado como el que tienen algunos de nuestros pacientes. Ese es el significado. Las instalaciones, qué bueno que están. Pero más allá de los ladrillos, más allá de las camas o de los equipos médicos que existen, lo que tiene que expresarse es ese compromiso. Y lo tenemos que tener todos. Y decía, bien María Inés, no importa donde estemos. Y ella es un ejemplo, porque por más de 51 años, ha estado comprometida con una causa. Con la causa de la salud mental, con la causa de la atención al paciente psiquiátrico. Y seguro estoy que aquí hay algunos compañeros de trabajo que tienen relativamente poco tiempo. y yo los animo a que abracen el compromiso y la causa. A que lo hagan como muchos de quienes están aquí, de una forma sistemática. Y con... Y con... ¡Gracias!